Como una medida para combatir el COVID-19 en la capital de La Guajira, el alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes endureció las medidas para combatir el virus. Cuatro de los cinco fines de semana del mes de agosto estaremos en confinamiento total. Seremos más estrictos en las medidas. Seguiremos con el toque de queda y la ley seca. Estaremos acompañados de la Policía Nacional. Pese a que Rihuache es una de las ciudades capitales que mejor ha atendido la pandemia a nivel nacional, los entes gubernamentales y policiales van a intensificar los operativos. Estamos en el momento más difícil de la pandemia y por lo tanto la implementación de la ley seca y el toque de queda durante todo el fin de semana será determinante para tener resultados positivos. Las personas que sean sorprendidas violando las medidas de ley seca o toque de queda serán castigados con firmeza. Las personas que sean sorprendidas violando las medidas de la ley seca o toque de queda serán castigados con firmeza.